¡Suéltala chicos aquí! ¡Ayúdame! Señores, y no podía quedarse obviamente las más calientes de la semana porque la farándula es lo que está moviendo. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Te encanta Linda, deja tu cancate. ¿Y qué pasó con Toquicha? ¡Chamo! Yo leí que Toquicha suspendió los conciertos que tenía porque se le rompió... Este titular es bien amarillista, ¿no? Porque suspendió los conciertos porque se le rompió una uña. Eso suena algo como muy banal, como que hay... ¿Cómo que suspende conciertos por la ruptura de una uña? Pero espérate, cuando yo veo el video de la uña que se le rompió, se le salió de raíz la uña del dedito gordo del pie. Sí, la uña del dedo gordo del pie. Pero además tú de ver esa imagen, ya te duele a ti en el alma. Pero la uña no canta. Mi amor, cuando ella baila, duele. Ahora. ¿Ella baila o se arrastra? Está coja. Enrique, escúchame algo. Con respecto a eso, también me acordé que en una oportunidad Chris Lebrón se cayó y tenía un yeso. Y venía el concierto aquí, en el Olímpico, creo que era de Arcángel. Y Chris Lebrón salió, mi amor, con su yeso grandísimo en su silla de ruedas a cantar en el concierto. Porque Chris Lebrón canta. Toquicha no canta. Toquicha hace un show, un espectáculo donde se arrastra en el piso moviendo los glúteos de derecha a izquierda. Y precisamente en el piso. Bueno, pero yo acabo de ver ahorita tras bastidores un video de una muchacha que no tiene las dos piernas y como quiera estaba haciéndolo eso. Bueno, vamos a seguir con la siguiente noticia porque definitivamente... La noticia es que Toquicha suspende varios de sus conciertos por el accidente que ocurrió en el que perdió una uña del pie. Exacto. Enrique Crespo. Voy para allá. Luego de que Juve y Peralta hicieron un mediatur anunciando un evento que tendría empoderando a las mujeres y para que puedan desarrollarse como empresarias, también dijo que ninguna de las nuevas extremas, es decir, en este caso María Luisa, Nelfa Núñez, Caro Brito y también está... Verónica. Y Verónica Batista. Y Jenny Blanco. No, pero ella dijo que Jenny Blanco va aparte. Pero le toca porque está ahí. Sí, exacto. Pero ella hizo la salvedad. Vamos a hacer objetivos. Luego de todo eso ella dijo que ninguna podría superarlas. Entonces, Caro Brito, luego de que se reintegra al programa, dice y le pide a la administración y al canal que Juve y Peralta no pueda entrar más a medio telemicro, puesto que ella descalifica el programa, que ella debería salir del aire, que deberían cambiar el nombre o que deberían quitarlo. Entonces, Caro dice, si esto no sirve, ¿por qué tú vienes aquí a anunciar tus eventos? Y porque tienes un mediatur hablando del programa si no sirve. A ver, vamos, despacito. No es defendiendo a Yubelkis, pero es que le hacen la pregunta. ¿Qué te parece la nueva... Pero la gente tiene que ser el nuevo grupo de extremos. Y su punto de vista fue, no creo que ni este ni las que pasaron después del grupo de nosotras nos supere porque nosotros fuimos el grupo que más se destacó. Exacto. Y luego de eso Jenny Blanco dijo, bueno, si nos vamos a la realidad, en la época dorada, tú tampoco estabas. Y Jenny fue la que le puso el cherry y el pastel. Exacto. Ahora, yo lo único que veo en todo esto, porque ya van varios escenarios de discusión con el tema de extremo a extremo, es que definitivamente todo lo que se habla de extremos es en pretérito pasado. Sí. Entonces, eso tiene que mandarle un mensaje a alguien. Sí, correcto. Lo que pasa es que recuerda que con extremo cambió todo. O sea, ya no está Carlitos, lamentablemente, aquí en este plano. Y Delfonso, que es uno de los grandes productores ideólogos y muy fajador, ¿verdad? Ya no es la misma magia, le cambiaron el concepto y perdió la parte musical. Sí, pero fue muy drástico el cambio y la gente no lo entendió. Enrique, yo lo que... Exactamente, el cambio, la gente no lo entendió, porque la gente tiene que... Es lo mismo que la gente que habla ahora mismo. Que no, que la música de los 80, que cuando yo estaba en los 80, que yo viví esa... Hermano, ya esa época pasó. Sí, época pasada. Exacto. Entonces, vacílese su programa, que están haciendo muy buen trabajo las muchachas, el equipo de producción se está esmerando en entregarle al público lo mejor y no hay necesidad de hacer un mediatura haciendo comparación entre una época y la otra. Lo que pasa es que lamentablemente la televisión de antes, digo lamentablemente porque estamos en el 2024, pero antes se hacía mejor televisión, antes se hacía mejor radio y antes habían mejores comunicadores. Cierto. Vamos a pasar entonces, en este caso, con Amelia Alcántara, ¿verdad? Que trabaja en el programa Fogarte y Dalisa Alegría. Dalisa, le preguntan en Instagram que cómo logra ser una mujer educada y fina y ella respondió que bueno, que eso no tiene que ver con el dinero, sino que simplemente con los valores, comportarse bien, ser educado, ser, en este caso, cordial. Amelia, a su vez, responde diciendo que una mujer fina no se mete con hombres ajenos. Ajá, exacto, no se mete con hombres ajenos. A lo que Dalisa le responde. Exacto, a lo que Dalisa le responde, que ya en una ocasión tuvieron un inconveniente donde llegaron a un acuerdo amigable, legal, donde llegaron a un acuerdo amigable, siempre y cuando no volviera a mencionar su nombre, y que ella está violando ese acuerdo, así que que tenga mucho cuidadito a lo que Amelia responde. ¿A Amelia le respondió? Amelia le respondió a eso, vamos arriba, a mí no me importa. Pero no la nombró. Señores, pero ustedes no hablan del comentario de Alessandra. ¿De quién? De Alessandra. ¿Y qué tiene que ver? Que le dejó un comentario en el video de Alessandra MVP. Ok. Pero ella se metió en esto también. Ella comentó unas caritas riéndose debajo del video de Amelia Alcántara. Oh. Y eso que Amelia odia a Alexandra. Entonces, imagínate cómo se va a sentir de Dalisa, eso fue como que vamos a... Señores, señores, a Dalisa esto lo de la trepito. Dalisa está matando el tiempo en su casa. Sí. Vámonos entonces con las... Sí, pero hay que dejar un poco la sensibilidad atrás, señores. Sí, es verdad. Hay que dejar un poco la sensibilidad porque si usted decidió entrar con una figura pública, y tú sabes que te quiero mucho, Dalisa, pero... Pero es así. En realidad usted ya es una figura pública y eso, bueno, uno tiene que aguantarse. Bueno, pero que no le haga caso y ya. Y que tome la palabra de quien la dice. Próxima noticia, dice que Jenny y Yulay, las sustitutas. ¿Sienten ustedes que el vacío o la silla, como se le preguntó en el programa, de Honey Estrella y Lisbeth Santos, con Yulay y Jenny, está llena esa silla? Mira, en este caso cuando Lisbeth sale, ¿verdad? Porque fue frontal y también en este caso Honey Estrella. No, no, no. Cuando sale Honey y cuando cancelan a Lisbeth. Porque una fue cancelada y la otra renunció. Lisbeth se fue. Dijeron que la cancelaron, pero Lisbeth se fue. Ajá. Sí, esa es la realidad. Bueno. Ambas renunciaron, pero no se digo así. Yo estuve con ella un día antes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Jenny Blanco pasa de... Sale de Fogarate por el... Aprovecha. Ya había puesto la renuncia también. Y aprovechó el encontronazo con Amelia Alcántara. Se va de Fogarate. Se notaba que Jenny Blanco no quería estar en ese programa. Jenny, Jenny Chateo le decía. Se le notaba. Aprovechaba el 5-7 para chatear. Recuerdo, cuando yo fui a Fogarate, de hecho, se lo dije. Le dije, tú no eres la Jenny que yo conozco. No, no, no. Cuando estaba pegada el teléfono. Ella no quería estar allí. Entonces... Tal vez no se sentía cómoda. Jenny, Jenny Balofoker, se destaca allí y la contratan para... Esto no es radio. Y Yulay, Ali David hace el segmento de Fernando lo hace tres días y Yulay lo hace dos días. En la próxima es... Ella no sería las sustitutas de ambas. Jenny Estrella le contesta a Pastrano. Recordemos que hace un tiempo ya Pastrano venía diciendo que Jenny Estrella debía salir de... Esto no es radio. Y que aunque él no esté, pues él se atrevería... Él se atrevería a poner un programa para él... Ella debe limpiarse. Ella debe limpiarse. Sí, y para el que él se ofrecía. Para que Pastrano pudiera trabajar con Jenny, debe limpiarse. A lo que Jenny contestó... Yo creo que es una falta de respeto. Claro que sí. Una falta de respeto porque Jenny es una artista sumamente completa. Un talento espectacular y sumamente amplio. O sea, es una falta de respeto de este señor. Ya lo comentamos la semana pasada y lo volvemos a reiterar. No. Señores, eso no fue una falta de respeto. Eso no fue una falta de respeto a Jenny. Sí, es una falta de respeto a Jenny. Eso fue una falta de respeto a Ramón Tolentino, a Gaby de Sangre... A la empresa. A la empresa no. A todo el que está en esto no es radio. Porque si para trabajar con él hay que limpiarse, saliendo de ahí, entonces todo el que está ahí está sucio. Exacto. Johnny dijo, seguiré siendo sucia y no trabajaré contigo. Por otro lado... A mí me pareció perfecta la respuesta de Johnny. ¿Qué le pasó a Pastrano? Dios mío. Bueno, ahí tenemos la próxima noticia. Dice, Jessica vuelve al edificio rojo. Antes de que ustedes comenten, les voy a decir algo. Después que el PRD y el PLD se unieron, después que tú ves... O sea, yo he visto tantas cosas que uno pensaba que eran imposibles. Y para mí era imposible en algún momento que Jessica no solamente volviera al edificio rojo, sino con tanto cariño y amor con Santiago Matías. Eso no me lo esperaba. Pero ya con esta yo completé el set de todo lo que no sería... Todo lo que podía ser imposible. Pasó y... Ayúdame Dios mío, va a poder controlar mi lengua. Pasó y explico. Cuando Jessica Pereira va a los foques radio show, el programa de la noche, ya habían conversaciones previas, ya habían encuentros con Char y la esposa de Santiago, ya Santiago se había reunido con ella, aparte le había pedido perdón, ya Santiago se había reunido con Eduard, el esposo de Jessica, le había pedido perdón. Puntos ahí los tres. Ya tenían meses en eso. No, fueron dos semanas. Pero luego, entonces ya al final, cuando deciden hacer el encuentro, se demuestran amor. Entonces a mí me parece que estratégicamente es perfecta la movida. A mí lo que me parece que es una estrategia, pero eso está lleno de hipocresía, porque no dudo mucho que Jessica quiera a Santiago. Continuamos entonces con la próxima noticia caliente, y es que no la tenemos en pantalla, sí la tenemos en pantalla. Dice que Santiago quiere comprar Halloween, y ahí se me encantó. ¡Oh! ¡Me encantó! ¿Qué? ¡Me fascinó! Pero bueno, en realidad el titular debería ser que Santiago quiere comprar las empresas de Whitney Corporal, porque yo no sabía que Whitney estaba a la venta. Háblame un poquito tú. Exacto, Santiago dijo que quería comprar a Whitney, pero con varias condiciones. Dale las condiciones, a ver. O sea, que ponga precio. Sí. Pon el precio de tu empresa. Sí. Pero te quedas con la cabina, que es una porquería. Te quedas con el talento, que es un asco. Y yo decido entonces, del dinero que voy a gastar, porque nos dijo invertir, el dinero... Santiago es perra. El dinero que voy a gastar, ¿verdad? Yo voy a decidir con qué me quedo y con qué no. Pero la mayoría te lo puedes quedar y crea tú otra cosa con el dinero que te voy a dar. O sea, yo me voy a quedar con el nombre y ya va. Es básicamente el nombre. Mira, uno que se queda con muchos nombres. Y entonces, Whitney le dijo, mira, Santiago ha batido Matías, tú no puedes comprarlo porque no tienes el dinero suficiente. Y intentó explicar que él estaba en quiebra. Bueno, sí, se está hablando mucho de la estabilidad económica de Santiago Matías, pero le auguramos éxitos y en realidad fue un bochinche muy chulo, muy rico y nos lo gozamos bastante. Whitney, ya sabemos que tiene precio y Santiago, sabemos que quieres comprar a Whitney. Whitney, uno que tiene muchas voces, ha comprado, ha hecho y ha logrado imitar a muchos que todos queremos y es parte de nosotros, es Rafa Bobadilla, que está al otro extremo con mi compañero René Castillo. Adelante.